Cada vez que veo caer el sol Tu recuerdo se aviva más en mi Me pregunta por ti mi corazón Y más triste me siento yo sin ti Porque te quiero sin ti no puedo vivir Bonita, extraño tus besos, tu fasto sonrisa No tengo tu amor, eso me martiriza La herida en mi pecho no me cicatriza Pues no más te piensa y se invade mi mente de bellos recuerdos Y mi corazón llora al ver que te alejas y no estás conmigo Tristes son las horas que paso con nada mitigo Llora corazón, llora por su amor Que no te dé pena Aunque dicen que los hombres no deben llorar En lo particular lo haremos por ella Bonita Tu amor me hace falta, extraño tus ojos que me iluminaban Porque la belleza que tiene tu cara se ve en tu sonrisa Y se refleja en tu alma porque eres muy mujer Y porque eres Bonita Extraño tus besos, tu fasto sonrisa No tengo tu amor, no tengo tu amor, eso me martiriza La herida en mi pecho no me cicatriza Pues no más te piensa y se invade mi mente de bellos recuerdos Y mi corazón llora al ver que te alejas y no estás conmigo Tristes son las horas que paso con nada mitigo Llora corazón, llora por su amor Que no te dé pena Aunque dicen que los hombres no deben llorar En lo particular lo haremos por ella Bonita 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 Bonita